El título del vídeo no es clickbait, deja que me explique. El vídeo de hoy es un pensamiento que me lleva comiendo por dentro varios días y no consigo pues darle la esencia final, no consigo que llegue a ningún puerto y por eso estoy aquí, para ver si tú me echas una mano. El otro día iba por Madrid de reunión en reunión y me llamó mucho la atención ver mucha gente fumando en las terrazas y en la calle. La verdad es que en ese momento la actividad política en Madrid estaba bastante revuelta, si eso le sumas la incertidumbre empresarial, le sumas la pandemia, pues te puedes imaginar que en todas las reuniones, en todos los cafés, en todas las comidas el tema de conversación era siempre el mismo, todo el mundo estaba un poquito nervioso, incluso tenso. Y ahí caminando y me dio por pensar, joder Pepe, realmente todo el mundo está preocupado por cosas que no puede controlar y se preocupa muy poco por cosas que realmente puede controlar, cosas que dependen de nosotros, de ti y de mí. Prefiero a cosas que sabemos que pueden ser malas a medio y largo plazo para nosotros, pero que solo por el gusto y disfrute decidimos hacerlas a corto plazo sin pensar en qué consecuencias pueden tener en un futuro. Algunos ejemplos para que te pongas en contexto. Fumamos, bebemos casi a diario, comemos comida basura, dormimos poco, tenemos trabajos que nos estresan y que nos condicionan la vida, consumimos drogas, hay gente que es muy sedentaria, otros abusamos del deporte en exceso. Yo creo sinceramente que esto no compensa, o sea, 26 horas vamos a estar, 27. Alguien que se dedique a ello. Hay que hacerlo rápido. Sí, pero este sufrimiento de ahora, o sea, llevo sufriendo. Pero esto, Pepe... Desde hace 6 horas, y hace 6 horas ya habría aprendido todo lo que tenía que aprender. Me parece curioso que estos hábitos, que sabemos las consecuencias que pueden tener para nosotros, las seguimos haciendo y no tomamos medidas o soluciones para intentar cambiarlas o mejorarlas. Pues bien, como no tenía ni idea y posiblemente siga sin tenerla, pregunté esto en Instagram, en cuenta de Instagram, y hubo mucha gente respondiéndome. Y más o menos, entre todos hemos orientado mi conclusión, y que no quiere decir que sea la correcta, es que nos quejamos por cosas que no podemos controlar porque estamos esperando a que alguien las solucione por nosotros. Nos quejamos de la política porque realmente no podemos hacer mucho más que votar cada 4 años. Nos quejamos de la pandemia porque, bueno, aquí nadie entiende nada de la pandemia, así que mejor nos quejamos de nuestro trabajo y no tomamos una decisión de dejar ese trabajo o buscar algo que nos llene más, ¿no? En definitiva, nos quejamos por cosas que no dependen de nosotros tratando de que alguien nos las solucione. La cuestión es que aquellas cosas que realmente dependen de nosotros, como puede ser comer mejor, dejar de consumir alcohol, dejar de fumar, cambiar de trabajo si nos está estresando mucho el trabajo, hacer algo de deporte... Preferimos no tomar acciones a corto plazo y dejar al hipotético futuro las consecuencias que pueden tener nuestros actos, o mejor dicho, nuestros no actos. Creo que, como siempre, todo radica en el equilibrio, en ser consciente cuando estás haciendo las cosas bien, ser también consciente cuando las estás haciendo mal, pero sobre todo tener una coherencia sobre nuestros actos y sobre todo, y aquí la moraleja del vídeo, que, como siempre, todo radica en tomar acciones que nos afecten de forma directa a nosotros. Comer mejor, dormir más, hacer deporte, dejar de consumir alcohol... Son acciones que dependen de nosotros, que podemos mejorar poco a poco esos hábitos y que a medio o largo plazo posiblemente nos traigan una serie de mejoras en nuestra vida. Bueno, estoy 100% seguro de mi pensamiento, me encantaría que me dijeras en los comentarios cómo lo ves tú, por qué nos matamos, por qué seguimos actuando mal sabiendo que lo tendríamos que hacer bien y por qué dejamos que haya tantas decisiones que afectan tanto a nuestra vida que no podemos tomar nosotros ninguna acción sobre ellas y no tomamos acciones sobre las que realmente podemos tomar acciones. Espero que se haya entendido. El objetivo de este vídeo es hacerte pensar un poco y si te echo pensar, pues oye, eso que nos llevamos los dos. Me encantaría de verdad que me dejaras qué piensas en los comentarios, que me los leo todo, tanto los de Instagram como los de YouTube. Nada más, chao, chao. Oye, un beso y un abrazo a todos los que os queréis hasta el final. Me encanta haceros pensar y sobre todo lo que más me gusta es que penséis conmigo. Chao, chao.